Reconozco mi error, fiarme de la izquierda. El gobierno que forman PSOE y Unidas Podemos nos dijo que era una gripe más y que lo peor era el alarmismo. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que lo más peligroso ahora es el miedo, más que el propio virus, que como digo, normalmente lo que deja como secuelas es los síntomas menores incluso que los de una gripe. ¿Y qué pasó? ¿Qué vino la pandemia y los miles de muertos? La izquierda en Madrid principalmente ha estado más preocupada por construir un relato contra el gobierno de esta comunidad que en ayudar en la peor crisis que han pasado Madrid y España. No debimos confiar en un gobierno que se ha ofanado de usar la mentira para llegar y permanecer en el poder. Que Madrid reaccionó de manera que ayudó a espabilar a España y a despertar. Es el miedo, más que el propio virus, que como digo, normalmente lo que deja como secuelas es los síntomas menores incluso que los de una gripe. Aquí se han dedicado a crear y propagar bulos y mentiras para generar miedo y lanzar a la gente contra el gobierno de Madrid. Para algunos, cuanto peor mejor. ¿Por qué? Porque tenían la consigna política de utilizar el dolor. Sus bulos y su politización del dolor no consiguieron distraerme de mi tarea de salvar vidas. Yo no puedo estar orgullosa de una comunidad autónoma donde han muerto más de 10.000 personas. Es los síntomas menores incluso que los de una gripe. Y su politización del dolor... ¡Suscríbete al canal!